Dora la perreadora, despierta, estás castigada. Mamá, ¿por qué quieres despertarme de mi hermoso sueño? Primero que nada, no es un sueño hermoso. Soñabas que no te castigaba para siempre y eso nunca pasará. Segundo que nada, al convivio navideño, vendrán los tipos malos, los escandalosos, Tommy Jerry y muchos más. Nunca, no voy a ir al convivio navideño. Además me caen mal Tommy Jerry y sus amiguitos, los otros te los acepto, pero aún así no voy. Oblígame a bajar. Irás afuera a esperarlos o estarás castigada durante el 24 y 31 de diciembre. Pasen por favor. Odio los convivios porque les tengo que ver a cada Tommy Jerry y sus amigos, ya que son mis compañeros de clase y ayudan a delatar a Gina con lo que hago. Ya sé, arruinaré el convivio navideño para que todos se larguen de aquí. Puede estar en paz. Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!